Bueno, para ello vamos a seguir un formato de mesa redonda. Inicialmente les voy a pedir a cada uno de ellos que expliquen en dos o tres minutos su experiencia. Solo tengo sellas para dos de momento. Que nos cuenten un poco sus experiencias a la hora de emprender proyectos de Big Data, Analytics y posteriormente iré aquí atentamente siguiendo las preguntas que todos ustedes lancen. Bueno, vamos a empezar por Diego, que viene de Costa Rica, aunque de origen argentina. Enseguida lo vais a notar. Y es el fundador de una empresa de Open Data, Junar, y otra relacionada con proyectos de Analytics en general. Y bueno, he visto que son dos empresas que se dedican un poco a transformar la economía del dato, que decías en la descripción. Y bueno, sí me gustaría preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Qué necesidades, qué retos, qué problemas has encontrado a la hora de emprender un nuevo proyecto de Big Data Analytics? Sí que me gustaría que fuerais un poco breves en esta pequeña primera presentación. Bien. Súper breve. A ver, empecé una empresa que se llama Junar, que tiene que ver con el tema de Open Data. Por ese interés de permitir que gente que quiere hacer cosas con datos lo pudiera hacer y conseguir datos públicos. Empezamos Expantia un poco por esa intención, esas ganas de permitir que gente que quiere hacer analítica con datos públicos y datos privados lo pueda hacer. Y a tu pregunta puntual de los challenges o las cosas que me interesan en este mundo, es muy interesante todo lo que está pasando en el tema de analítica y ciencia de datos. Ahora hablamos o escuchamos esta presentación donde se veía todo lo que está haciendo un banco y lo que hace muchas organizaciones. Y es un tema que me interesa mucho, así que por eso es que empezamos las dos empresas. Lo dejo ahí ahora y después seguimos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Josep Curto, que ya le hemos presentado esta mañana. Ya nos ha hablado magníficamente de lo que son los… parte de los retos, ¿no? A la hora de emprender estos proyectos en pequeñas y medianas empresas. No sé si quieres hacer un nuevo resumen, un poco de estos retos. Bueno, si queréis os hablo de mi reto como… mi rol como científico del dato en una startup. Nuestros datos son los datos de personas. Trabajamos en Europa principalmente. Imaginaos, hay la ley, hay leyes específicas que protegen el dato de las personas. Por lo que cuando estamos haciendo este tipo de proyectos, y cuando digo este tipo de proyectos, estamos hablando de datos de vídeo, de audio, de conversaciones, medimos las emociones de las personas. Es absolutamente primordial en cada uno de los proyectos. Nos vemos obligados, nos vemos en la necesidad de hablar con nuestros clientes para darles a entender que vamos a proteger el dato, que en ningún caso va a estar más allá del caso de ese uso del que estamos teniendo. Y ese es nuestro reto principal. Que nuestro dato es tan sensible que tengo que protegerlo con todo el ímpetu, todo lo que pueda para evitar cualquier problemática. Y eso es lo único que añado. Luego añadimos más. Bueno, y nos acompaña también, le voy a introducir, porque creo que es la primera vez que está con nosotros, Diego Bodas, científico de datos del equipo de BVA Data Analytics en el Centro de Excelencia, Centro Operacional de Excelencia allá en Madrid, en España. Una persona con una dilatada trayectoria alrededor del mundo de los datos. Además, también colabora con varias instituciones educativas. O sea, que también en esto de divulgar los retos y los problemas que nos enfrentamos a la hora de enfrentar estos proyectos, pues está bastante acostumbrado. Así que sí me gustaría preguntarte un poco cómo ves tú esto que estamos viendo. Gracias, Álex. Buenas tardes a todos. En el caso de BVA es un caso muy particular. Estamos hablando de uno de los bancos más importantes del mundo. Tenemos los problemas que menciona Josep. Trabajamos en un entorno muy regulado. Y encima algo a lo que nos debemos acostumbrar todos es que esta regulación es tremendamente cambiante. La ley a día de hoy no va a ser la ley con la que vamos a trabajar o la legislación con la que vamos a trabajar en los próximos años. Nos juntamos restricciones legales con restricciones éticas que nos imponemos a nosotros mismos porque somos muy conscientes de la potencia de nuestro trabajo para lo bueno y para lo malo. Las restricciones éticas que nos imponemos son muy superiores a las que nos impone la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo, en España. Como dificultad añadida, el tamaño. El tamaño y tener que lidiar en el día a día con las operaciones cotidianas y con la innovación porque son dos trenes que chocan de frente. Es decir, mantener el día a día de las operaciones, la actividad diaria del banco al mismo tiempo que estás innovando y creando nuevos productos. A veces consigues y tienes éxito, como el famoso Comer 360, que ya habéis hablado mucho y que muchas entidades bancarias han replicado. Es un ejemplo de innovación clásica. Pero es difícil, es difícil cuando tienes un núcleo pequeño de gente que realmente es la que no va y al mismo tiempo tiene muchos compañeros de otras áreas de negocio que están todo el día llamándote y llamándote a tu puerta y pidiendo que les ayudes en un trabajo diario. Y tienes que lidiar con la innovación, con la creación de nuevos productos y con ayudar a los compañeros que tienen que cambiar la forma de trabajar. Y, por supuesto, otra cosa que habéis mencionado aquí, la adquisición de talento. Bueno, ya hablaremos dilatadamente de eso y de cómo podemos transformar una gran compañía. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación. Voy a proceder ahora a ir respondiendo ya las numerosas preguntas que tenemos. Nos pregunta Anonymous, ¿cuál es su opinión sobre tecnologías cloud para proyectos de Big Data Analytics? Ha salido en varias ocasiones, ¿no?, las tecnologías cloud. Cualquiera de los tres. Bueno, si quieres lo comento yo porque este es un tema que toca muy de cerca. Nosotros trabajamos en cloud. Si alguien entra a mirar las certificaciones de seguridad que tiene un proveedor como Amazon, yo no creo que haya ninguna empresa en el mundo que tenga más certificaciones de seguridad. Entonces, empiezo por ahí porque creo que cuando hablamos de tecnología cloud, lo primero que se nos viene a la cabeza es miedo a que entre un hacker y nos robe nuestros datos. Hay muchísimas más probabilidades de que nos roben los datos en nuestro servidor de base de datos tradicional a que nos los roben en un proveedor cloud de prestigio, evidentemente. Las tecnologías cloud te dan la flexibilidad necesaria para poder innovar. Y en nuestro caso es el día a día. Nosotros trabajamos en el cloud con muchas vertientes, tanto con proveedor como en cloud interno, porque sabéis que hay varias posibilidades, cloud propio de BBVA. Pero una de las cosas que yo creo que ya hemos conseguido es eliminar el miedo a que es algo inseguro, todo lo contrario. O sea, cualquier proveedor de prestigio tiene una cantidad de certificaciones de seguridad que son brutales, casi imposibles para conseguir para una compañía, incluso por mucho presupuesto que tenga, como es el caso de BBVA. Un comentario breve. A mí me tocó mucho trabajar con gobiernos en el tema de Open Data. Y en gobierno, en muchos casos, se da el tema de que no se pueden poner cosas en cloud y es una tremenda traba para la innovación. Hay mucha tecnología en el mundo de Big Data, de ciencia de datos, TensorFlow, por ejemplo, sacado por Google, y ahora en su cloud la posibilidad de hacer TensorFlow Processing Units. Y ese tipo de tecnología está ahí, está bien manejada de esa manera. Entonces, cuando veo casos, en el caso puntual de gobierno, donde todavía está ese miedo al cloud, obviamente, internamente, lo que veo es la imposibilidad que van a tener esas organizaciones para poder hacer proyectos de Big Data y de Data Science en full, digamos. Si añado una otra pincelada desde el punto de vista de una startup, si no fuera por el cloud, no podría hacer nada. Si tuviera de comprarme un servidor capaz de procesar y manejar datos necesarios para lo que estoy haciendo, que a veces puede ser, como os comentaba, análisis de vídeo, análisis de audio, cualquier cosa, no tendría presupuesto de dinero. Cuando puedo trabajar con un entorno flexible que cuando ya no lo necesito, fuera del proyecto, puedo hacer desaparecer mis capacidades de computación y ahorro dinero para mi startup. Y recordáis, yo prefiero gastar dinero en recursos, en expertos, que no solamente en la parte de tecnología, ya está. O sea, no, es que no hay color. Es lo que me pasa, al menos en mi caso. Bueno, aquí veo que varias personas se han votado ya por una pregunta. Eso creo que es que hay interés por preguntaros. ¿Cuál es el papel de un ingeniero o ingeniera estadístico, estadística, que acá es una carrera que se estudia mucho, porque por lo menos en mis cursos se ha habido bastantes con esta carrera, que por lo menos en España creo que no la tenemos, esa mezcla entre ingeniería y estadística. ¿Cuál es el papel que juegan estos perfiles en un proyecto de Big Data? Y tiene varios votos, así que sospecho que les está inquietando bastante. A ver, voy a hacer un comentario rápido y después lo vamos complementando entre todos. Pero los proyectos de Big Data, como creo que hemos escuchado durante el día de hoy, suelen ser proyectos en los cuales hay varios perfiles que tienen que estar incluidos. Típicamente el experto del negocio es requerido para poder entender bien los nuances, los detalles del negocio y cómo funciona. Es necesario tener a los estadísticos, este perfil que estábamos mencionando recién, para poder interpretar bien lo que se quiere lograr, los números y las métricas que se van a considerar y hacer el análisis estadístico. Es importante tener a los ingenieros que van a hacer el data pipeline, que van a construir, que van a usar lenguajes de programación para transformar a veces esos modelos en cosas operables. Así que, para dejarlo ahí y dar un poco más de espacio, el estadístico, el experto en ese tipo de cosas es clave en un proyecto Big Data de esa manera. Bueno, yo te escucho y te tengo envidia, porque cuando empiezas a decir todos esos perfiles, yo como startup, de nuevo, recursos limitados, lo que busco es un... Si eres un one man army, ¿sabes? Si eres que contra más cosas sepas y sean complementarias a mi conocimiento y al conocimiento de mi equipo, obviamente me va a ayudar mucho más. Por lo tanto, aquellos perfiles híbridos me ayudarán a desarrollar mucho más rápido porque tendrán esos conocimientos complementarios que yo no tengo. Lo que sigue es cierto es que contra más grandes de una organización, bueno, puedes tener ese grado de especialización que te va a permitir tener esos equipos híbridos en los cuales tienes especialista, incluso de visualización de datos. Pero en mi caso, contra, bueno, perfiles como este que combina ingeniería y estadística, mucho mejor. Pues coincido con vosotros. Este mundo no es trivial. No es hacer páginas web, para ser claro. Es decir, no es hacer un curso y ya me puedo considerar científico de datos. Requiere una formación sólida. Lo que también es cierto, de forma muy breve, es que un auténtico equipo de trabajo Big Data le constituyen muchos perfiles. Y me gusta que hayas mencionado la visualización porque el mayor experto, muy joven, mucho más que yo, de visualización Big Data en BBVA, un cras a nivel mundial, Alejandro Vidal, es psicólogo. Tiene mucho que ver que trabaja en visualización con la apreciación cognitiva de, digamos, de las imágenes. Con lo cual, efectivamente, muy importante ese tipo de perfiles, pero lo realmente importante es personas que estén dispuestas a pasarse toda la vida estudiando. Yo tengo un doctorado hace muchos años y estoy finalizando otro. Y tengo dos másteres y estoy haciendo cursos de cursera. No se me caen los anillos. Y es el día a día nuestro. Es decir, estar constantemente formando. Bueno, como he dicho que estaba leyendo por votos, ahora todos se ponen a votar. En cosa de dos minutos hay una pregunta que tiene 14 votos. Es del BBVA. Entonces, voy a dirigírtela a Diego, si no te importa. Pero la voy a reformular un poquito, para que no se me apunta solo el BBVA. Si me permitís la pequeña manipulación. Preguntaban originalmente que por qué el BBVA está tan avanzado en iniciativas de Big Data Analytics en España, no tanto en el Perú. Yo creo que sería un poco reformularla en el sentido de, has señalado antes que el tamaño a veces dificulta la implantación de estas soluciones. Pudiera ser. Solo lo sugiero un poco para que volvemos a ese punto. Y luego la segunda sería si hay problemas o retos organizativos que pueden ser dados en un equipo o no en otro. No lo sé. Es un poco por volver al tema original. Más que al BBVA. Bueno, es muy buena pregunta, pero no por ser políticamente correcto, el equipo de Data Analytics en Perú es extraordinario. Lo que es absolutamente extraordinario. Lo que sucede es que es muy complejo para una organización multinacional que funciona en base a holding. Sabéis cómo es, adquisición de banco. Trasladar el conocimiento y los productos. De hecho, un gran reto es traer aquí Comer 360, que pretendo enseñar en la segunda sesión, porque la legislación es distinta. Y las políticas son distintas. Y, por ejemplo, no es trivial. Cuento una anécdota que viene a reflejar la complejidad de todo esto. Ahora mismo desde el BBVA estamos organizando una formación interna, un máster interno para los analistas de todo el grupo. Entonces, bueno, pues hay una fase de proyectos. Y en esa fase de proyectos, pues lo suyo sería tener datos de Perú, datos de España, datos de México, datos de Turquía, Estados Unidos, etcétera. Bueno, no os podéis imaginar desde el punto de vista legal la tortura absoluta que puede resultar llevar datos de Perú y mezclarlos con los de México, mezclarlos con los de España, en un clúster que a lo mejor está en Irlanda. O sea, es imposible, ¿no? Imposible. Entonces, la legislación es absolutamente necesaria, la regulación es absolutamente necesaria, pero es un estoper muchas veces también a la difusión de la innovación. Y vamos, sabemos cómo es, no nos asustamos ni nos enfadamos, sino que lo asumimos y vamos poco a poco intentando trasladar todo el conocimiento que se genera, que no siempre se genera en España, sino que también se genera, digamos, en Perú, en México, aunque a veces no tenga tanta difusión. Bueno, Josep, Diego, os hago a vosotros otra pregunta que ha salido precisamente a colación de un comentario de nuestro Diego, que habla un poco de la protección de datos no estructurados, lo que es el audio, el vídeo. La pregunta viene un poco a reflexionar alrededor de cómo concedemos permisos, si eso puede ser algo más pasivo o activo y, sobre todo, entiendo que lo estarán preguntando desde la óptica del procesamiento. Si ya luego hablamos de protección solo del dato bruto, hablamos del dato procesado, un poco, ¿cómo veis esto? Vale, esta pregunta es realmente compleja. Estamos hablando de, al final, por ejemplo, en nuestro caso lo que hacemos es tener trazabilidad, no solamente en el dato, sino en todas aquellas transformaciones que hacemos. De hecho, esto, querer tener esa trazabilidad nos ha obligado a llevar nuestra plataforma o lo que usamos hacia una cierta dirección, porque queríamos saber exactamente qué es lo que se hace, cómo se hace y a dónde va a parar el dato y el resultado. Porque, de nuevo, en nuestro caso, al trabajar con datos de personas, si no lo hacemos así, sobre todo teniendo en cuenta la General Data Protection Regulation que ahora se va a iniciar y que va a suponer un grave problema, pues a veces muchas compañías de Europa estaríamos vendidos. Con lo cual, en nuestro caso, aparte de apostar por cierto tipo de tecnologías, nos hemos visto obligados a pensar en que el gobierno del dato, la trazabilidad del dato, categorizar el dato semánticamente es sumamente importante para nosotros, es decir, saber exactamente qué contiene, de quién contiene, de quién es el cliente que está detrás, porque de esa manera, en cualquier caso, si el cliente cambia de opinión y me dice te di permiso, ya no lo quiero, ya no te lo doy, soy capaz de hacer desaparecer del datos sistema. Pero bueno, mi suerte es que soy una startup y he casi nacido así. Cuando el problema es que son las empresas que ya tienen ese legado, tener esta trazabilidad, sinceramente, no me gustaría estar en esa tesitura entre nosotros. Y en mi caso, tal vez, puntualmente, bueno, primero, creo que estar en Europa haciendo este tipo de cosas es todavía mucho más complicado, el tema de la regulación con la privacidad es más fuerte. En Latinoamérica, que es donde más hemos hecho proyectos, para dejarlo a un nivel general, siempre estamos pensando en, obviamente, el tema de anonimización de datos, y eso es clave en cualquier proyecto donde estamos viendo información que no es agregada. Y siempre tenemos que estar pensando en cuál sería la forma a través de la cual alguien podría hackear alguno de estos datos, hackear en el sentido de usar el resultado de este análisis o de este producto de datos, y en base a eso poder inferir algo que no sería conveniente. Entonces, creo que lo que vamos haciendo en las distintas etapas de los proyectos es ir pensando en ese producto final y cómo alguien con malicia podría tratar de pensar en esto, más allá de, obviamente, todos los temas de anonimización de datos y agregación de datos. Bueno, seguimos con otros puntos, parece que cambiamos un poco el tercio. Veo varias preguntas alrededor de los datos generados, lo que entiendo que llaman datos móviles, entiendo que son datos generados en movilidad o desde dispositivos móviles. Algún presente aquí ha preguntado por el proyecto LUCA de Telefónica, que creo que es interesante que lo citemos, especialmente porque entiendo que habrá aquí varias personas de Telefónica. Otros preguntan si son datos que son expresivos o son ricos, ahí podemos obtener información. Y, sobre todo, lo preguntan también desde qué podemos hacer con ello. No sé, en el orden que queráis. Hago un comentario breve nada más porque estuve en contacto con algunas telefónicas y creo que el challenge que tienen todas las telefónicas, esto puntualmente fue charla que tuve con una telefónica de España, es que realmente están parados sobre una infraestructura que maneja muchísimos datos. Todo lo que muchas de las empresas como Google y Facebook usan, pasa por estas redes de las telcos, pero pasa casi invisible. Y el challenge que tienen hoy en día las telefónicas es ver cómo hacer para poder inteligentemente tomar esos datos y poder hacer cosas relevantes con ese tipo de información. El problema que tienen en muchos casos estas empresas es que cuando nacieron, cuando nació Google, cuando nació Facebook, nacieron pensando en cómo procesar esos datos y es diferente en cómo se conceptualizaron todos los sistemas. Para telcos, los sistemas no estaban hechos para absorber el dato, estaban hechos para dar un servicio y el dato era un byproduct. Entonces, hoy en día, un gran desafío que tienen muchas de estas empresas de infraestructura es cómo hacer para agarrar todos esos sistemas que no estaban hechos para administrar y procesar el dato y ahora pasar a poder procesar ese tipo de información de forma adecuada. De nuevo, lo voy a dejar ahí para que siga la conversación. No sé qué es, si no, continúo yo. A ver, lo que sí que está sucediendo en tanto en muchas de las telcos de no solamente Europa, tengo la posibilidad de viajar un poquito más allá, de estar en países como Rusia y tal. Cuando hablas con las telcos de estos diferentes países, lo que está pasando claramente es que todas quieren monetizarlo. Entonces, hay un primer reto que es cómo hacer que esos datos que monetizas de manera interna o externa, los estés protegiendo y si lo quieres hacer de manera externa, que no sean identificables para la persona. Parecido a lo que pasa con el Comerce 360. Entonces, en ese sentido, ya hay compañías que ya tienen productos. Por ejemplo, Orange en España también tiene ya, ya está ofreciendo un servicio de datos. ¿Y para qué lo usa, por ejemplo? O Vodafone lo está haciendo también. Es decir, se están haciendo cosas. Lo que pasa es que los primeros casos de uso, podríamos decir que son casos de uso un poco, pues, poco complicados, poco lesivos. Es decir, por ejemplo, imagínate, tú eres una empresa como TomTom, estás compitiendo contra Google Maps o estás compitiendo contra Waze y te ves obligado a que continúes, quieres ser todavía relevante. No quieres ser sustituido por algo que es completamente gratuito. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Quién podría tener información que podría ayudarte a volver a ser relevante? Y la relevancia en qué consiste. La relevancia en qué consiste es que ofreces un servicio mejor de lo que puede ofrecer Google o Waze. Entonces, en su caso, por ejemplo, ellos están comprando datos agregados, anónimos, de dispositivos móviles para saber si hay colapsos en vías de tráfico y poder proporcionar en tiempo real vías alternativas. Y los casos de uso que van emergiendo de las telcos, monetizando el dato de esta manera en conjunto de datos, van vinculados en esta área. ¿Cómo podemos, por ejemplo, geográficamente ayudar a comercios también a ser mucho mejores, a saber cuándo hay gente, cuándo tiene sentido abrir, cuándo es necesario ampliar mi fuerza de trabajo para dar ese servicio? Entonces, son casos de uso en esa dirección. Pues coincido con mis compañeros. Los datos de Telco son relevantes. Hay un proyecto muy conocido en su momento que realizó Telefónica en Londres. Consistía en que uno los llamaba a Telefónica y decía, bueno, pues yo quiero abrir un negocio, quiero abrir una tienda. Mi tienda es una tienda de ropa. Es una tienda de ropa que va destinada a público entre 20 y 35 años con un nivel de ingreso. Entonces, Telefónica, pues que tenía monotorizado el perfil de usuario y por dónde se movía, pues le podía emitir como un mapa de calor acotejando cuáles eran las calles más adecuadas para que entrase ahí a montar su comercio, ¿no? A buscar el local, un local disponible. Bien, es cierto que los datos Telco carecen de algo que, por ejemplo, los bancos sí que tienen, que son datos de pago. Es decir, al final el dato de tarjeta de crédito, cuando alguien paga con tarjeta de crédito, te proporciona tanto una localización como una cantidad de pago, como una tienda, no sabes exactamente lo que ha comprado, no tienes la lista de compra del supermercado, pero sí que sabes que ha estado en un supermercado porque tienes la catalogación de la tienda, ¿no? Y ahora hay una, digamos, proliferación de proyectos, tanto en España como en Europa, que se asocian, compañía de telecomunicaciones con bancos, compartiendo datos de ambos, pues en vista de analizar qué se puede hacer con esos datos. Así, a priori, datos de Telco aportan mucha movilidad y a temas de emergencias nacionales, ¿no? Ayuda a los gobiernos en terremotos y cuestiones de ese tipo. Bueno, hablando de casos de uso, nos pregunta Leo Messi, lo que pone aquí, espero que haya más madridistas, pero bueno, si acaso no hay muchos casos de uso de Big Data que en realidad se pudieran resolver con el BEI tradicional. Entiendo que la pregunta querrá decir que si no hay muchos casos de uso que estamos hablando, que con las tecnologías que ya disponíamos ya se podrían hacer. Porque lo veo sonreír de esa manera, me dieron ganas de escuchar tu respuesta. ¿Sabes qué pasa? Esto es una moda. Entonces, como es una moda, decía antes, no, es que la época del BEI se ha acabado. No, perdona, o sea, no se ha terminado, lo siento. Lo que pasa es que Gartner, IDC, Forrester, que viven de la novedad, viven de la novedad, ¿vale? No van a vivir de una cosa que se inventó en 1958. No tiene sentido. Y de hecho, para ellos, Big Data ya ha muerto. No, si Big Data se ha muerto, ¿qué estamos haciendo en Big Data Summit? ¿Vale? Y hablan de Machine Learning, de inteligencia artificial. Entonces, tienen de calentar el mercado de una manera diferente. Entonces, ¿se han terminado los proyectos de inteligencia de negocio? No. ¿Hay un problema de que a veces proyectos se sobredimensionan y podrían resolverse con problemas, con tecnologías, con plataformas de inteligencia de negocio? Sí, también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo evitas ese sobredimensionamiento? No te queda otra que este conocimiento también forme parte de tu organización. ¿Vale? Necesitas a alguien experto en tu empresa que te ayude a identificar si la propuesta que te hace el proveedor, que te está ayudando, ese compañero, por casualidad, va mucho más allá de lo que tú realmente necesitas. Y algunos de los problemas se resuelven de una manera, otros se resuelven de otra, y otros se combinan. Porque cuando hablamos de la plataforma de datos, es una combinación de diferentes tecnologías. Esa es la realidad. Al final, tú vas a tener una plataforma en la cual vas a combinar diferentes piezas, algunas de ellas serán del BID tradicional, el Data Warehouse, en algunos escenarios lo vas a usar, en otros escenarios quizás usas la federación de datos, y algunos valientes incluso van a usar el Data Lake. ¿Vale? Adelante con eso. ¿Vale? Pero será una combinación. Y me callo, porque si no, voy largando y no tiene sentido. Aquí hay una cuestión adicional más, yo creo. Nosotros, por ejemplo, sí que es cierto que hemos abordado proyectos en los que podíamos seguir con Oracle tradicional o pasar a un entorno Big Data. Y la cuestión es que, como bien ha explicado yo, desde esta mañana, la tecnología es un medio, nunca es un fin en sí mismo. Entonces, lo importante es el prototipo que nos planteamos hacer. Y a lo mejor ese prototipo, imaginaos, pues lo hacemos con la región de Madrid. Y bueno, y para eso igual, pues con los sistemas que disponemos, vamos bien, lo hacemos correctamente. La pregunta es, si el prototipo sale bien y al final tenemos que agregar aquí cinco veces esta información, ¿qué pasa si lo hacemos con el sistema tradicional? ¿Se puede hacer? Sí, tajantemente sí. Pero a lo mejor no con la versión del software o con la máquina que tenemos contratada. E implica llamar a alguien, es decir, esta versión de TeraData o esta versión de Oracle no me vale y vosotros sabéis que muchas veces la nueva versión del sistema operativo viene con su servidor. Y no solo tienes que pagar, digamos, la licencia del coste del software, sino la licencia, el alquiler del equipo que ni siquiera es tuyo, lo estás alquilando, ¿no? Mientras que, si eso pasase con una solución Big Data, por ejemplo, funciona muy bien en España y nos permite tener los datos juntos y queremos incorporar a México, pues con una tecnología Big Data llamamos a un proveedor y dijimos, necesitamos equipo con esta capacidad de disco, con esta característica de disco, con esta característica de memoria. ¿Tú cuánto me cobras? ¿Tú cuánto me cobras? ¿Tú cuánto me cobras? Y nos vamos al proveedor más barato, ampliamos las capacidades del clúster y listo. Es decir, sí que es cierto todo lo que Joseph dice, pero también es cierto que las tecnologías Big Data te dan una flexibilidad que a día de hoy no estaban en el mercado. Estimulan la competencia, estimulan las competencias de los propios proveedores y eso es bueno para el cliente final. Tienes un comentario breve. Coincido en lo que se dijo de que la tecnología ha ido evolucionando, antes se llamaría o estaba dentro del rango de BI, ahora está dentro del rango de lo que es Big Data. Eso es casi lo de menos. Lo que sí yo he visto últimamente en varias organizaciones es que con todo este movimiento de Big Data y sobre todo con esta palabra de Data Science, ciencia de datos, lo que ha ido pasando es que los típicos departamentos de BI, que eran más enfocados en lo que era reportería y ver un poquito hacia el pasado, de nuevo, no digo que no pudieran hacer, no digo que no hubiera grupos de BI que estuvieran viéndose adelante, hoy en día se están empezando a animar a experimentar más. Entonces, con Big Data, con ciencia de datos, uno ve un cambio de chip en algunos grupos que antes se dedicaban solo a la reportería y ahora están pensando en cómo poder empezar a experimentar, probar cosas, empezar a jugar con modelos, cross-selling, up-selling o lo que fuere. Y eso sí yo lo he visto en general en muchas organizaciones que antes eran título BI y se enfocaban mucho en reportería y hoy en día están jugando más este juego de Big Data, viendo tecnologías para poder experimentar y probar este tipo de cosas. Bueno, seguimos recorriendo vuestras preguntas que más intereses generan. El otro día leía que una persona, no sé si no recuerdo, si era en chino o en Japón, había fabricado un robot para casarse con él. Por lo tanto, los robots parece que van a estar con nosotros haciendo muchas cosas y veo que una pregunta que os preocupa, hablando de robots y humanos, es si los robots, si el machine learning con los datos, si toda esta automatiación de los procesos y tareas de momento manuales, ya veremos los cognitivos, pudieran llegar a reemplazar el valor añadido que tenemos los humanos, que es fundamentalmente por lo que nos pagan, por lo que trabajamos. Y es una pregunta que tiene bastantes votos, así que sospecho que nos preocupa a los aquí presentes. ¿Creéis que estamos en riesgo? ¿Perderemos el control? Skynet. ¿Skynet aparecerá? Vamos a ver, mi opinión, yo creo que esto que se aproxima, lo que estamos viviendo, nos aproxima es un gran cambio cultural y es muy triste ver cómo en la mayoría de los países, no lo digo solamente ahora aquí en Perú por habernos encontrado una huelga de maestro, hay un tremendo problema educativo. Lo que no podemos hacer es seguir trabajando como estamos trabajando hasta ahora. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar a todos los niveles y para ello lo que hay que hacer es impulsar el sistema educativo desde abajo, desde preescolar, desde primaria, desde secundaria y para luego llegar a la universidad. Yo creo que en un corto medio plazo los robos no van nunca a reemplazar a los humanos puesto que siempre se requiere de una supervisión humana, de un control de la actividad porque si no hay un riesgo tremendo de producir discriminación algorítmica y además ese es el nombre que recibe, discriminación algorítmica, porque los algoritmos se basan en los datos y a veces esos datos son ciegos y puede pasar como pasó un banco en Nueva York que estaba denegando créditos a personas de color y latinoamericanos por el mero hecho de vivir en un barrio que efectivamente tenía más riesgo en el sentido de que si analizan los porcentajes pues un gran porcentaje de personas que incurrían en Mora procedían de esos barrios. Pero eso significaba que una persona que se había partido de la espalda estudiando siendo responsable era penalizado por el mero hecho de vivir en ese barrio lo cual es una auténtica burrada y estialidad. Y ese banco colaboró desde el primer momento con las autoridades porque es claro y todos le creemos y conocemos a sus científicos datos que en ningún momento era su intención pero se había saltado ese control. Entonces Machine Learning inteligencia artificial es tremendamente útil es yo diría más indispensable pero siempre con supervisión humana lo que pasa que es cierto que tenemos que renovarnos y tenemos que cambiar completamente para producir una nueva oleada de personas de talento capaces de trabajar con otras de otra forma y que se dediquen a hacer preguntas lo que realmente aporta valor es hacer preguntas y utilizar a las máquinas para que nos ayuden a responder. Un comentario súper breve yo sí creo que se viene un cambio importante coincido que en los próximos años y menos acá no nos afecta a nadie probablemente pero sí en 5 o 10 años muchas de las tareas que en mucho hacen humanos a pesar de que siempre se necesita esa supervisión humana van a estar shifting a que lo hagan máquinas y sí creo que es importante la reeducación y hay mucha gente Elon Musk hablando del salario universal de estar en la casa comprando y que te paguen por año por estar nada más sí creo que el cambio que en la revolución industrial impactó un poquito pero se resolvió este cambio se está dando a más velocidad y va a tener un impacto fuerte y hay mucha gente pensando en eso y hay que prepararse de nuevo no es un cataclismo no es Skynet pero sí es un cambio interesante que se va a dar en los próximos 5 o 10 años vale coincido completamente con vuestra visión es decir hay un cambio este cambio será más o menos gradual pero yo quería comentar ¿alguien se acuerda del farolero que encendía los faroles cuando antes eran no existe lo echamos de menos o sea el problema que nos enfrentamos ahora es que estamos en una situación similar hay trabajos que están como están tal como están definidos actualmente dejan de tener sentido porque ya no aportan valor es decir no va a aportar valor que tú hagas el siguiente trabajo que te llegue una hoja Excel vale que copies dos valores que abras un access que los vuelvas a copiar que lo guardes y que lo envíes a un tercero por ejemplo este tipo de trabajo que hay gente que hace que sigue haciendo este tipo de trabajo obviamente se quedará sin trabajo porque se podrá automatizar todo ese flujo de proceso por lo tanto la parte que es el trabajo el trabajo que tienen que hacer las universidades que tienen que hacer las empresas que tienen que hacer los gobiernos es pensar trabajos que existen ahora que no aportan valor y que en realidad nunca lo han aportado pero que nadie se para pensar que no aportaban valor van a ser sustituidos van a desaparecer no los vamos a echar de menos pero en ese proceso de no echarlos de menos claro hay gente que se va a quejar eso es lo que va a pasar y tenemos que tienes que imaginarte que quiero ser de mayor otra vez da igual que la edad que tengas tienes que pensar que quiero ser de mayor y esto lo digo con lo que decías nosotros una de las características es que seguimos estudiando cada día cada día aprendemos y no solamente de nuestra disciplina de cualquier disciplina yo leo de psicología de neurociencia de humanística de matemáticas de programación de cualquier aspecto que puede ayudar y puede complementar lo que estoy haciendo tendemos de volver a continuar a estudiar y formándonos cada día para continuar siendo útiles os pido mucha brevedad para una última pregunta que veo que se repite de una u otra manera varias veces ya que estamos acá en nuestro querido Perú acá según están señalando varios hay mucha preocupación siempre por las microempresas que dentro del tejido empresarial obviamente siempre es muy representativo no sé si para ese perfil concreto de empresas hay algún elemento que queréis destacar es esto accesible esto solo es para grandes empresas hay más retos hay más problemas os pido mucha brevedad por favor como startup y que participo en varias o sea hay una cantidad de soluciones software as a service que una startup puede usar para ya hacer análisis brutal increíble y si queréis hablamos luego en detalle porque hay una de las asignaturas que doy en los sitios donde doy formación que es startup analytics o sea que puede hacer una startup para ser desde el día uno una empresa orientada al dato y hay muchas herramientas muchísimas o sea que sí hay muchas oportunidades Amazon empezó en un garaje ¿no? está claro que ya a lo mejor no se puede empezar en un garaje vendiendo libros pero igual se puede empezar en un garaje haciendo otras cosas lo que hay que hacer es poner a trabajar la imaginación y nada más es decir hay como dice Josep que contaba él en su exposición el caso de su mujer ¿no? y la repostería hay campo para todo pero sí que hay que ser consciente de los riesgos que se afronta de cómo está el mercado de cómo está la competencia tener muy claro lo que se quiere hacer no entrar aquí por moda o por pensar que me voy a hacer rico sino entrar aquí porque realmente te guste lo que estás haciendo sientas pasión por ello quieras pasártelo bien quieras disfrutar quieras sufrir también pero por supuesto hay margen para todo el mundo y súper breve para mí hay una diferencia entre startups de alto crecimiento potencial y pymes la pulpería definitivamente para startups hay mucha oportunidad para pulperías hay pero hay que tener más cuidado en cómo se hace el análisis y ver en qué uno se va a meter para sacar del jugo de forma muy efectiva bueno muchas gracias por vuestra rapidez me vais a permitir solo un minuto más me gusta que terminemos siempre estas sesiones con una frase que resuma un poco todas las aportaciones que cada uno de ellos ha hecho si tuvierais que dejar una frase muy rápida obviamente una frase que no hay puntos ni comas posibles que les trasladaríais a nivel de retos de problemas de oportunidades que existen alrededor de estos proyectos consigue un sponsor o sea alguien que empuje hasta el final yo diría una palabra porque habéis visto que entrar aquí no es fácil actitud está en el poder y en la potencia de cada uno entrar aquí y hacer grandes cosas pero sin la actitud adecuada no se consigue nada si yo diría todas las empresas tienen que considerar que los datos van a tener un impacto en su futuro y tienen que buscar la forma en el corto mediano plazo de meterse de alguna manera bueno muchas gracias Diego Josep Diego muchas gracias a todos ustedes por las formidables preguntas que nos habéis trasladado y un fuerte aplauso por favor para nuestros invitados no pueden irse sin este presente por favor a Josep no que se emborrace que ya ha llevado que comparta que yo llevo ya dos que a este paso voy a llegar a España Josep también yo estoy encantado ya veo por qué participo en todo creo cuántas botellas me puedo llevar a España me van a parar muchas gracias bueno pues muchas gracias muchísimas gracias por este momento gracias gracias